¿Qué posición podríamos tomar en cuanto a esta divisa? Bueno, respecto a lo que te estabas diciendo, efectivamente las intervenciones verbales lograron frenar un poco la caída del dólar que llegó a cotizar algunos días, incluso 4.67, 4.68, pero finalmente la fuerte caída que tuvo el precio del cobre fue lo que logró como revertir esta tendencia que venía presentando, esta tendencia a la baja que venía presentando la divisa durante las últimas semanas. Puntualmente, de hecho, se acopló mucho que el cobre fue perdiendo precio, fue cayendo su precio en las últimas dos semanas y eso coincide con la recuperación que en este caso tuvo el dólar frente al peso. Así, como tú decías, volvió a cotizar bajo los 4.75, lo que en el corto plazo para el inversionista podría significar una señal que podría buscar nuevos máximos, el dólar llegando a 4.80 o 4.85 incluso. ¿Deberíamos apostar al alza entonces? En el corto plazo sí, el análisis que hace Capital FX es que efectivamente la tendencia que está teniendo en este minuto el dólar es a corto plazo, por todo lo que hemos hablado, por un poco la volatilidad que se está dando en los mercados, que los inversionistas nuevamente están apostando por el dólar como instrumento de refugio, el diferencial de tasas que se está dando, el repunte que está teniendo el cobre durante la última jornada, eso ha motivado, digamos, que la curva se cambie un poco de sentido y se vea como hay una tendencia a corto plazo de recuperación que podría llegar a los 4.85. Con todo, el análisis de Capital FX es que la tendencia más a largo plazo sigue siendo una tendencia hacia la baja, o sea, nosotros nuevamente queríamos ver valores del dólar que estuvieran más cerca de las semanas anteriores, digamos, que lo que vimos esta semana. Entonces, ellos plantean dos escenarios, que en el primer término sería tomar posiciones en 4.75, esperando que llegara a los 4.85, como decíamos, esta apuesta más a corto plazo, eso nos da una ganancia esperada de un 2,1%, o tomar en caso contrario, esperar que llegara a los 4.85 y esperar que haya una corrección a este valor más, entre comillas, natural que debería estar presentado el tipo de cambio, es decir, tomar a 4.85 y esperar que llegara en torno a los niveles de 4.70 y en ese caso nos da una rentabilidad de 3,1%. O sea, en resumen, si entramos hoy día, deberíamos apostar a los 4.85, que eso nos da un retorno de 2,1%, o si entramos a los 4.85, es apostar a la baja, que llegar a 4.70 y esto nos da un retorno de 3,1%. Muchas gracias, Jonás, por este comentario. De nada, Antónale. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Trading Diario. Que tengan muy buenos días. ¡Gracias!